Un grupo de manifestantes se ha concentrado este martes a las puertas del Empire State Building, las oficinas del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, para pedir su dimisión tras las múltiples denuncias de acoso sexual vertidas sobre él. Los socialistas demócratas de Nueva York, el ala más progresista del Partido Demócrata, también han pedido su inmediata dimisión y la celebración de un juicio político contra Cuomo. En un comunicado, los progresistas expresan su solidaridad con las tres mujeres, dos de ellas antiguas colaboradoras del gobernador, que han denunciado el comportamiento inapropiado del político. Además, Cuomo ha sido acusado de una mala gestión de los geriátricos durante la pandemia y el supuesto intento de su administración de ocultar el número de muertes en las residencias, algo que investigan autoridades estatales y federales. Desde que se conocieron ambos escándalos, los legisladores estatales han llegado a un acuerdo para limitar el uso de poderes de emergencia por la pandemia del gobernador. Por el momento, la oficina de la Fiscal General de Nueva York, Leticia James, llevará a cabo una investigación sobre las acusaciones de acoso sexual contra Cuomo.